Estamos de regreso con más informaciones aquí en su programa Conectados, hoy con un programa sumamente importante donde hemos compartido muchísimas informaciones, pero hemos llegado al momento estelar donde todos ustedes pues esperan esa entrevista del día. Así es que tenemos con nosotros hoy a un querido amigo, pues a Henry Hebran, quien es analista económico, consultor empresarial y un experimentado charlista. Henry, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana, por la invitación a este lindo espacio. Este programa es tuyo, así que siéntete en casa. Henry, hemos visto la panorámica económica, hemos visto los cambios que ha tenido la República Dominicana, principalmente con los últimos préstamos que se han estado realizando para la República Dominicana. Así es que yo necesito que tú nos hagas una panorámica de cómo va la economía en este año y cómo nos estaríamos viendo con esos altos préstamos que hemos tenido. Cómo no, mira, el momento obviamente propicio porque estamos, acabamos de cerrar el año dos mil veintidós, ya prácticamente todas las cifras finales del año dos mil veintidós se conocen, faltan algunas que lo más probable la semana que viene el Banco Central las va a publicar, que sería ya finalmente el crecimiento final para el año dos mil veintidós, se entiende que vamos a estar cerrando a sumo entre 4.8 y 5.1 por ciento de crecimiento, lo cual quiere decir que si bien se quedó un poquito por debajo de lo que había sido inicialmente la proyección contemplada en el presupuesto 2022 que se esperaba 5.5 por ciento, pero está claro que el panorama global, la situación global ha complicado mucho la situación económica de muchos países, el tema de la misma ralentización de la economía en los Estados Unidos que apenas espera un crecimiento de 1 por ciento para este año dos mil veintidós, que prácticamente una economía esté en recesión y por supuesto el tema de la guerra en Ucrania que ha agravado la situación de inflación que va a seguir siendo el problema para el año 2023. Es lo que más está afectando ahorita a las familias, a los hogares, el hecho de que especialmente el tema de los alimentos con el agravante que, como mucha gente lo sabe, prácticamente la mitad del presupuesto familiar de los hogares más vulnerables se dedica a la comida y los precios de la comida subieron mucho más allá de lo que es el ritmo de inflación que publica el banco central, hemos visto como algunos alimentos han tenido que haber un 30, 40, 50 por ciento y esta situación imposible que todavía no mejore mucho durante el primer semestre, estamos viendo por lo que hemos visto en los últimos dos meses del año pasado que el precio de los alimentos frescos que nos había ayudado mucho en dos mil veintiuno, en la primera mitad del dos mil veintidós, todo lo que es frutas, vegetales, producción en el país, tuvo un incremento de precio importante por dos razones. Sí, significativo. Sí, de un lado hubo una reducción de la producción porque para muchos agricultores los precios tan disparados de los fertilizantes ha hecho que han tenido que reducir la producción y por otro lado algo que sí es una buena noticia para la República Dominicana que ha sido la recuperación extraordinaria del sector turismo. Correcto. Eso le pone presión a los precios. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la demanda de frutas y vegetales por parte del sector turismo se ha incrementado a un punto tal que esto ha contribuido también a que subieran los precios porque al bajar la producción de un lado y subir entonces la demanda porque hay un consumo adicional enorme por parte del sector turismo pues esto le está poniendo presión sobre los precios. Eso no es una situación que va a mejorar a corto plazo. Lo único que sí vislumbramos de que no haya cambio durante todo el año a pesar de que veremos precios del petróleo esté más alto como lo estamos viendo a principios de año es que el congelamiento de los combustibles va a seguir durante todo el año. Es un compromiso que hay en el presupuesto 23 y esto es importante porque la situación sería dramática de no tener ese precio congelado de los combustibles. Sí, mira, ese es uno de los temas que de hecho a todo el que el que tiene que echar un poquito de gasolina les preocupa porque tenemos aproximadamente ya cinco meses o seis con los precios de los combustibles congelados. Dígase. Bueno, prácticamente vamos a estar, estamos a punto de cumplir un año. Ya casi un año. Porque recuerda que el presidente Luis Abinader anunció este mecanismo de congelación de los combustibles en los primeros días de marzo del año pasado. Sí, correcto. O sea, unos días después del discurso del 27 salió efectivamente para garantizar de que no iba a haber incremento de los precios de combustibles y después parte dos de la misma historia en julio se anunció la suspensión de los incrementos en la tarifa eléctrica. Correcto. Pero mira, basado en eso mismo, ahí estaría lo que nos estaría nosotros, por ejemplo, afectando actualmente, lo que tiene que ver con el congelado de los precios de los combustibles, pero otros de los combustibles, dígase el gasoil, dígase el GLP, ¿se mantienen en algunos que mínimo incremento? No, no, ahí mira, lo que es importante ver, en la actualidad el único combustible que tiene este subida de precio, que ya ha subido por seis semanas consecutivas, este combustible que se llama el AFTUR. El AFTUR. Que ese es el combustible que utilizan los aviones. Exacto. El turismo, que esto no tiene sentido subsidiarlo, porque total, mira, van a seguir viniendo, que tú lo subsidio o no, los aviones van a llegar, entonces es correcto. Además, que es importante señalar que hay una peculiaridad con el tema del AFTUR, que es uno de los pocos combustibles, donde todavía hay una proporción importante de producción local, o sea, digo, producción local, en sentido de que se importa el petróleo, se refina en la refinería y hoy en día prácticamente la mitad del AFTUR que se vende en el país sale de refinanza. Sí, correcto. Entonces, ese es el único que está teniendo este incremento, tú ves que el GLP sigue congelado, la gasolina, ambas gasolinas siguen congeladas, estamos hablando de ya, mira, un subsidio que ya supera los 20 pesos, y lo más grave, la situación más tensa, y es ahí donde está el costo principal del subsidio, está en el gasol, ya el subsidio al gasol supera los 60 pesos, sería catastrófico no poder congelar los precios del gasol. La buena noticia y la mala noticia a la vez. Esa buena, esa mala noticia. Es el caso, ¿no? En la economía, son monedas de doble cara. El año pasado, en el 2022, cuando iniciamos el año, en el presupuesto no había una sola partida para esos subsidios, había cero en el presupuesto, y se cerró el año con combustible prácticamente 35 mil millones de pesos, o sea, mucho dinero. Este año, en el presupuesto 2023, se logró consignar 20 mil millones de pesos en el presupuesto, lo cual, para los que te damos mejor, tú tomas 20 mil millones de pesos, lo divides entre 52 semanas, te da unos 370, 380 millones de pesos semanales. ¿Qué nos está diciendo eso? Esta semana, el subsidio supera 700 millones de pesos para esta semana. Quiere decir que, de no mejorar la situación de precio en el mercado internacional, es altamente probable que a mitad de año se va a tener que hacer un presupuesto, una modificación al presupuesto, para incrementar entonces la partida para el subsidio, porque ya, tú estás hablando de 700 millones de pesos semanales. Pero, ¿y en qué nos está ahí, entonces, afectando a nosotros esa partida? ¿Decías más? No, solamente quería iniciar algunas preguntas que tengo, y es que me he creado algunas dudas, y gracias al señor Henry, que está hoy aquí como invitado con nosotros, pero veamos la parte general. ¿Por qué? Bueno, ya usted lo acaba de decir, que probablemente a mitad de año se pueda hacer un nuevo presupuesto para ampliar un poco las partidas. Pero, ¿por qué llegar ahí y no, antes de que el año inicie, como siempre se hace, tener ese monto de contingencia, por si acaso algunas necesidades se ofrecen? Vemos también que recientemente, por ejemplo, algo que siempre nos ocurre es que estamos, porque estamos en la ruta de los huracanes, siempre tenemos catástrofes atmosféricas. ¿Por qué ese monto no se fija directamente para que no haya necesidad, como pasó ahora, de buscar más de 200 millones de dólares en el Banco Mundial, por ejemplo? Eso va a seguir incrementando la deuda externa. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Es muy válida y muy interesante tu pregunta, ¿no? ¿Por qué no poner más subsidio ahí? Por una razón que, mira, lo que dice un presupuesto es presuponer, ¿no? Es sobre la base de unas variables que tú fijas y que lamentablemente, como tú sabes, el presupuesto se termina aprobando en diciembre, pero se va elaborando mucho antes. Entonces, cuando se empieza a elaborar el presupuesto del año 2023, es ya en mayo, junio del 2022, para entonces poder presentarlo en el Congreso en septiembre. Entonces, en este momento, la proyección era de que el precio promedio del petróleo estuviese en 89 dólares, por dicha estamos por debajo. Sin embargo, lo que la gente tiene que entender es que realmente lo que el país consume importa no es tanto petróleo, porque, mira, si vemos así, vamos a cerrar el año 2022 con un consumo anual de unos 74 millones de barriles. De esos 74 millones de barriles, menos de 10 se refinan en la refinería. Lo cual quiere decir que lo que realmente está muy importante son productos terminados. Y ahí, entonces, hay un problema. Es que una característica muy marcante del año pasado fue que, cuando tú comparas el precio de la gasolina importada en el mercado internacional o, aún peor, del gasoil importado, la diferencia de precio entre un barril de gasolina y un barril de petróleo crudo, o un barril de gasoil y un barril de petróleo crudo, que tradicionalmente andaba entre 15 y 20 dólares, o sea, más caro que el petróleo crudo, por supuesto, en la actualidad se disparó de 15 a 30 dólares, en el caso de la gasolina, y en el caso del gasol de un 15 a más de 60 dólares de diferencia. Lo cual quiere decir que, cuando escuchamos de que, mira, el petróleo no ha subido, inclusive está por debajo de lo que es el presupuesto, sin embargo, el precio de la gasolina, el precio del gasol, ya en la actualidad está muy por encima del presupuesto. Entonces, cuando tú haces el presupuesto, se hacen los cálculos, y entonces, sobre esta base, en aquel momento, se determinaba de que, mira, para mantener congelados los precios, te iba a costar 20 mil millones de pesos, porque era en promedio unos 400 millones de pesos semanal. Pero eso es algo que tú estabas presuponiendo a mitad del año pasado, y fíjate que con este clima de incertidumbre tan grande a nivel global, y todavía hoy, mira, ni un brujo, ni un brujo puede aceptar. Fíjate, mira, el año pasado hubiésemos estado en este mismo programa, ¿quién hubiese pensado de que íbamos a tener una guerra en el propio corazón de Europa? Entonces, tú sabes, una de las cosas que a mí me han enseñado en los últimos tres años, desde el COVID en adelante, es que hay que tener mucha humildad a la hora de hacer proyecciones, porque ya es difícil, ya es difícil tratar de explicar lo que está pasando. Entonces, imagínate, adivinar lo que va a pasar, o tú tienes que ser un viajero del futuro, como en esta serie de Netflix, y ahí tú tienes unos protocolos que no te permiten, o sea, si yo fuera viajero, ni siquiera yo te pudiera decir qué va a pasar, porque yo lo tendría prohibido. Entonces, esto es lo que hace que, efectivamente, tú ves por qué en todos los últimos años ha sido necesario, a mitad de año, hacer una modificación al presupuesto, generalmente porque tú tienes gastos que se te han disparado, pero a veces también, que fue el caso, el año pasado, de que tuviste mayores ingresos, porque la economía estuvo un poquito más animada, y en parte por la decisión muy acertada, en fin de cuenta, esta decisión que tomó el presidente Abinader en marzo del año pasado, de congelar los precios de los combustibles, fue la decisión más acertada de un punto de vista económico, porque primero, eso protegió el presupuesto de las familias, porque eso impidió... Eso literal, eso literal, porque todavía no, no, claro, tú tienes toda la razón, mira, es cierto, protegió en el sentido de que, mira, de no haber congelado el precio de los combustibles, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos subido el GLP 20, 25 pesos, la gasolina, en algún momento, 40 pesos, el gasol 90 pesos, ¿y qué hubiese pasado? Mira, la gente que dice que es costoso el subsidio, tiene razón, es costoso, ahora es mucho más costoso, sería mucho más costoso no haberlo hecho porque hubiésemos perdido la paz social, que es un activo, mire, ustedes estaban comentando la situación cada vez más dramática del vecino país de Haití, y fíjense, esta situación de pérdida de paz social empieza a ser una generalidad en toda Latinoamérica, mire Chile, mire Perú, mire Bolivia, mire Ecuador, mire ese, cambios que todavía no sabemos en qué dirección va a tomar el caso de Colombia, todos los países centroamericanos, entonces, desde fuera, ¿qué se ve? que es una característica que ahora tiene República Dominicana, que desde fuera la gente ve que es una economía que a pesar de todo está creciendo y hay paz social, eso significa que mire la noticia que salió la semana pasada, cerró la feria más importante de turismo a nivel mundial que es EFITUR, y ahí se anunciaron este, cerca de cuatro mil millones de dólares de nuevas inversiones hacia el sector turismo y eso pasa porque además de saber que la República Dominicana es uno de los mercados más importantes de turismo en el continente, es también un país donde hay paz social, entonces, este gasto de subsidio creo que lo tenemos que ver como una inversión en paz social y asumir que efectivamente sí está costando dinero y parte de este dinero significa, tú tienes razón, un déficit porque de no tener ese gasto o bien tú tendrías ese dinero disponible para gastar más en salud que es una que también es una necesidad o tú tendrías entonces un déficit este mayor y un déficit mayor efectivamente significa mayor endeudamiento el año pasado gracias a Dios como crecieron las recaudaciones superaron mucho lo que estaba en el presupuesto no te digo que salió de gratis el subsidio sino que no hubo que ir a endeudarse adicionalmente para pagar esos subsidios porque la decisión que fue correcta permitió a través de mayor recaudación cubrir esto hay algo que me preocupa un poquito y es como al futuro porque yo lo estoy viendo al futuro como según su perspectiva según ya su criterio y su larga data conociendo la economía nacional como cuál sería la posición de la República Dominicana de aquí a unos 20 años en referencia a la deuda externa que mira lo que es importante ver lo que desde fuera se dice se llama la trayectoria de la deuda no tú sabes que hay varias formas de medir el tema de la deuda no primero cuántos dólares cuántos dólares el país debe esa es una cosa y efectivamente este monto que a veces los economistas o los analistas llaman el stock de deuda que no es más que la cantidad de 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 préstamo acumulado tanto a nivel externo como interno porque también hay una deuda interna importante mira las deudas al igual que en la casa de uno una deuda no es ni buena ni mala dependiendo que se hace con esto mira si tú tienes deuda para ir al casino o a la banca eso es un problema si tú tienes deuda para comprar un vehículo para poder movilizarte ir a buscar un mejor trabajo entonces esto es una buena idea entonces ahí lo que es importante ver que en los últimos dos años si bien ha crecido el stock de deuda porque efectivamente la república dominicana tiene un déficit y por encima del déficit cada año tú tienes que ir repagando las deudas viejas entonces cuando tú sumas los dos esos son los préstamos que uno va a buscar y de eso tú tienes que restar entonces los desembolsos que los reembolsos que por dicha ha logrado hacer cada año la república dominicana pero cuando tú compara esto con el tamaño de la economía que es lo que hay que ver la ventaja que ha tenido la economía dominicana salvo por supuesto el año del COVID el año 2020 la economía ha ido creciendo entonces lo que es importante es que tu endeudamiento crezca más o menos a la misma velocidad del tamaño de la economía o ojalá que ha sido el caso en los pasados dos años fíjese cerramos el año 2020 que por supuesto fue un año excepcional por lo del COVID doblemente excepcional porque hubo que ir a buscar dinero adicional tres mil ochocientos millones de dólares que se que fue un bono soberano muy especial que se emitió en septiembre del 2020 que fue una de las primeras cosas que le tocó al gobierno de Luis Abinader y fue básicamente para pagar lo del COVID fue para pagar este todos esos programas que fueron este absolutamente necesarios medidas de emergencia fase uno fase dos para ti quédate en casa que era el más costoso de los cuatro programas que fíjate que muy correctamente lo primero que hizo el nuevo gobierno fue prorrogar los mismos programas lo cual muestra que esta decisión que se había tomado en un gobierno anterior fue importante para el nuevo gobierno mantener ahora esto tenía un costo este costo fue ir a buscar entonces cerramos el año 2020 con una deuda que pesaba en comparación con la economía un 56% del PIB o sea que lo que se debía equivalía un poco más de la mitad de lo que produce cada año de riqueza el país fíjate que bajamos de 56 a 50% al cierre del 2021 estamos cerrando el 2022 en 46% eso es positivo ahora no hay que dejar tampoco de lado algo que es quizá más importante para la República Dominicana es ver cuál es el costo el servicio de la deuda porque la deuda no se paga con PIB tú no vas al supermercado con PIB y con pesos entonces los ingresos del Estado cuánto del presupuesto de ingreso tiene que dedicar la República Dominicana y ahí es un sacrificio todavía muy grande porque prácticamente el 25% de los ingresos se lleva el servicio el pago de los intereses fíjate que si vemos el presupuesto 2023 lo que tenemos que pagar de interés equivale a dos años del presupuesto de salud entonces es ahí donde efectivamente en algún momento y probablemente le va a tocar a gane quien gane las elecciones del año 2024 va a tener la responsabilidad histórica de retomar la agenda de grandes reformas y dentro de esta vendrá efectivamente una reforma fiscal amplia pero cuidado con esto no una reforma para subir tasas yo creo que la mejor reforma posible en las condiciones actuales va a ser tienen que incrementarse las recaudaciones del estado por supuesto pero la forma de hacerlo no sería aumentando tasa sino todo lo contrario bajando tasa de que el ITEVIS salga más barato de que el impuesto a la renta para tantas empresas pequeñas que quizás nos escuchan ahora no es justo que una empresa pequeña tenga que pagar la misma tasa que grandes empresas consolidadas en el país entonces eso es yo creo que algo que no se pudo hacer ahora no porque no había interés sino que sencillamente mira COVID inflación guerra había que atender esas emergencias y mañana ojalá no tengamos que atender otras emergencias como cualquier consecuencia dramática de lo que está pasando en el vecino país y lo que tú mencionaste que ya empezamos a tener alguna como preview de lo que pudiese pasar en el 2022 con el tema climático por primera vez desde el 2004 el año pasado un huracán tocó territorio dominicano directamente y tuvimos además esas lluvias catastróficas en el distrito nacional entonces sabemos que eso cuesta y mira cuesta un dinero que no tiene la república dominicana consecuencia de esto hubo que acudir al banco mundial para poder cubrir esos gastos que fueron considerables estamos hablando de más de 40 mil millones de pesos así mismo es Henry muchísimas gracias de verdad se nos fue este tiempo huyendo necesitamos una segunda parte del tema con mucho gusto queda una invitación abierta porque necesitamos pues hacer una segunda parte de este tema la economía es sumamente importante y que bueno poderlo tratar contigo familia gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros gracias por estar conectados a esta hora y nos vemos en otra entrega la próxima semana si papá dios así nos permite así es que bendiciones hasta luego familia